Como un ave que triste se le ve, así es la juventud sin Jesús. Como el llanto aquel que a lo lejos escuche una vida en soledad sin Jesús. Andando vi un lucero y su luz, trajo a mi corazón la plenitud del inmensurable amor. De Dios, como una rosa que al amanecer cubierta de rocío se le ve, así es la juventud. Con Jesús, esta vida que tan terrible es, imposible es el amor. Sin Jesús, este mundo que en tinieblas es, no tendrá ya más la luz. Sin Jesús, andando vi un lucero y su luz, trajo a mi corazón la plenitud del inmensurable amor. De Dios, como una rosa que al amanecer cubierta de rocío se le ve, así es la juventud. Con Jesús, en aquel cantar a orillas del mar. Sin Jesús, en aquel cantar, cuenta yo me di, que en mi ser no hay vivir. Sin Jesús, andando vi un lucero y su luz, trajo a mi corazón la plenitud del inmensurable amor. De Dios, como una rosa que al amanecer cubierta de rocío se le ve, así es la juventud. Con Jesús, como una rosa que al amanecer cubierta de rocío se le ve, así es la juventud. Con Jesús.